Si no supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Si tan solo tu supieras lo que yo siento cuando me miras Es como arrebatar la billetera y salir correteado juido de la tira La adrenalina en mi cuerpo gira y la ausencia cuando te retiras O las ganas de hacerte el amor sin mirar el reloj aunque pierda la gira Sé que tu sabes que es verdadero, Jaina si yo le digo que la quiero Dejaría todo mi vicio y dinero por ser en tu vida y amor el primero Y el único melódico, tu fiel enamorado crónico Que bien podría quedarse afónico por mantenerte vendiendo periódicos Si tu supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Estoy loco por ella perdiendo la mente El modo que tu me besas es tan diferente Me encantan tus ojos y tus labios también Y cuando tu me dices Y cuando tu me dices I love you oh yes Ya tu sabes Llévate todo mi corazón y las llaves Nos perdemos y hacemos cualquier travesura Tu risa hermosa Eres toda mi locura Eres toda mi locura Estoy loco Si tu supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Y si tu supieras Que estoy loco Hey cuele mamacita Subele al volumen que estas escuchando a MC Magic Mi conecte de Arizona a Guadalajara Secan el perro de la C Si tu supieras lo que siento a tu lado Yo me estoy enamorando Y estoy loco por ti Si tu supieras Que estoy loco Y si tu supieras Estoy loco Gracias.